¿Qué es la Junta Provincial de Seguridad? ¿Qué es la Junta Provincial de Seguridad? En esa mesa específica, con la representación de los tres poderes, ver qué aporte se hace de cada uno para fortalecer ese mecanismo. Que tiene que ver con, desde el abordaje integral de las violencias a cuestiones más puntuales que el Ministerio Público de la Acusación propone y algunas cuestiones a nivel legislativo de proyectos que están y de proyectos que podrían hacerse. Así que, para nosotros el balance fue positivo porque además hay una decisión muy clara de nuestro gobernador de avanzar en estos temas. Por ejemplo, hablábamos del edificio para el sistema federal acusatorio en la ciudad de Rosario, una gestión que inició el gobernador en persona en septiembre del año pasado, que hoy ya lo tenemos adjudicado. Y que allí, como va a funcionar también conjuntamente áreas de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación, pero también áreas del Poder Ejecutivo Provincial vinculadas a la temática, el gobernador tomó la decisión de conformar una unidad ejecutora con representación de distintos ministerios para avanzar en las obras que es necesario hacer para poner en marcha rápidamente esto. Si vemos esto con todas las cuestiones que se están llevando adelante de obras, que hay un tema que hoy estuvo presente, el tema de las cárceles, el tema de la alcaidía, obras que ya tienen un 80%, en algunos casos un 80% de ejecución, otras que están avanzando, pero hay una decisión en esto del gobernador y de todo el equipo, de que hay un lugar donde quienes delinquen no tienen que estar, que es en la calle, y que eso tiene que ver con una respuesta a la ciudadanía. Hubo un planteo y hubo distintos puntos de vista que compartimos entre todos, porque hay muchas coincidencias, en esta reunión hubo muchas coincidencias, no solamente del diagnóstico, sino muchas coincidencias respecto al nivel de respuesta y a la respuesta que se tiene que dar. En ese sentido, cuando se habla de la cuestión social, hay una decisión muy fuerte y clara de nuestro gobernador de trabajar en todo lo que tenga que ver con la inclusión social. Y entonces mencionábamos, a ver, cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas y que también hacen a la seguridad. Cuando se planteó la cuestión del debate por el presupuesto y las diferencias a fines del año pasado, una de las cuestiones que se planteaba desde la oposición eran más fondos para la ciudad de Santa Fe y de Rosario. Entonces el gobernador, con cada uno de los intendentes, acordó, tenemos que dar una respuesta en el tema de seguridad. Y una de las cuestiones vinculadas a la prevención de seguridad es la iluminación, por eso se hizo un acuerdo específico que tiene que ver con la provisión de luminarias LED. Lo que tiene que ver con la planta potabilizadora de agua, con infraestructura social básica, todo esto también hace a dar una respuesta en esos términos y de inclusión social. Gracias.